Recuerda suscribirte al canal si aún no lo estás y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo y ahora si continuamos con el vídeo del día de hoy en teoría a ver aquí está listo se supone que ya deberíamos estar, si ya estamos perfectísimo vamos a poner esta parte aplicar y ya estamos pues ya está nada más falta que llegue gente vamos a compartirlo para que haya más personas y ya poder comenzar vamos a empezar y también en facebook porque no es válido se ve que ya son fiestas patrias que se escuchen ya los juguetes partimos por aquí se ha enviado el tweet se ha enviado esto y ya van llegando son personitas develop games justo cuando te tuite que si va a haber directo pues ya ves que si lo vemos directo y pues vamos a comenzar ok se apague mi control después un ratito se apaga solo bueno vamos a venir por aquí y como pueden ver vamos a continuar con el templo de las Gerudo que por cierto ahora vamos a cerrar esto para que vaya todavía mucho mejor cerramos esto por aquí y recuerden que pueden poner sus canciones las canciones que ustedes quieran si no no pasa nada pero bueno vamos con las Gerudo es de nochecita como en la vida real y vamos para allá tengo aquí a un lado los los comentarios a ver, vamonos de aquí para que me sea más fácil poder verlos y demás vamos a configurar esto que no me interesa mucho que se vea a 720 toda esta parte de la música muy bien contentíte que si iba a ser directo pues si estamos en directo creo que ya era justo innecesario que tenía un ratito que que no hacía nada y miren justo la justo la canción del Valle Gerudo vamos a llamar Epona Epona dónde tú estás a ver cuál es su canción A-X-Y-A-X-Y-A ahí está aquí se oye que golpean Samuel no es que golpeen nada sino que son cohetes como ya las fiestas patrias ya es el viernes prácticamente pues ya están lanzando cohetes porque pues esto es México wey no es que golpeen nada son cohetesillos vamos galopando por acá comentenme si se ve todo correcto por favor según yo se ve bien solamente se ha perdido un 4% de los cuadros así que en teoría debe ir correcto no porque te bajas quiero que sigas avanzando vamos a felicitar mi cumple fiesta en casa de Leon si se ve todo bien muchas gracias o sea que es tu cumpleaños hoy si es tu cumpleaños hoy felicidades muchas muchas felicidades para donde está que es Gerudo se me acaba de olvidar ah para acá para acá para acá vean ahí otra vez si se ve bien todo muchas gracias no brincaste en serio que fail que fraude vamos para allá se me deja extraño como llevo rato jugando Breath of the Wild cumple medio mes ah pues mira yo cumplo a finales de este mes holi hola José Vicente bienvenido 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 muy bien estamos viendo el Valle Guerrudo a ver por favor a ver me quieres hacer caso por favor que ponga gracias a ver vamos a movernos y por favor anda recto bien ahí está y aquí vamos a hacer el salto de la muerte lo me faltó en serio se ve bien papu muchas gracias 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 a ver al par y se supone que con estas distancias más que suficiente a ver ahí espirita espirita bien salto listo hemos pasado yo hace poco me terminé el juego pero en la Nintendo 64 me costó mucho imagínate imagínate yo que lo jugué en inglés era un crío solamente no habían tutoriales ni nada de eso eh oye si vas a la fortaleza pero ya averiguar que están haciendo mis carpinteros allí no quiero tú no me mandas no eres mi jefe vamos para allá 26 quiero mis cumbiones pongan los cumbiones pueden poner los cumbiones sin problema no pasa nada yo puse de mientras esa música de fondo pero ustedes pueden poner las que quieran la primera vez que vengo a la fortaleza de Gerudo no había venido y vamos a ver qué tal nos va la verdad no recuerdo cómo es que se hace la fortaleza de Gerudo para serles sinceros no lo recuerdo alto no te muevas ok creo que no era así creo que me tienen que atrapar forzosamente sopas me lanzaron desde un hueco ahí todo todo random entró eso insolente métete ahí y no da ruido 10 días para tu cumpleaños cierto Leon así es 10 días para mi cumpleaños cómo pasa el tiempo muy muy rápido últimamente no sé si es porque mientras más grande es uno el tiempo pasa mucho más rápido pero yo siento que mientras sí mientras más grande es uno el tiempo pasa mucho más rápido ya llegué desilusión llevamos 7 minutos no te has perdido de demasiado a ver vamos a darle acá el ganchito y les digo honestamente no recuerdo cómo es que se hace el templo bueno a la fortaleza creo que eso que está bien dado el reciente sismo en México quiero preguntarte cómo estabas acá en Guatemala se sintió bastante dice José Vicente bien bien gracias la verdad que yo ya estaba prácticamente estaba más dormido que despierto y y me despertaron y sí que lo sentí después de hecho fui la última en salir de mi casa iba bajando las escaleras y se empezó a mover todo cual es malo pero sí me agarró bajando las escaleras prácticamente a ver vamos a ir por acá quiero pensar que es por aquí vamos a guardar a ver Navi ya cállate cómo molesta vamos a quitarla sí el tipo va rápido el niño duraba demasiado un día y ahora se va muy rápido sí, no, no, ahora ya no solo un día una semana una semana se me pasa a mí volando pero en verdad ya no sé qué sucede pero sí que se pasa muy muy rápido creo que aquí necesito arco para poder derrotar a la ceguera Hugo yo nunca he sentido un temblor yo sé varias veces veinticuantos años cumplirás Lima cuantos creen adivinen cuantos años voy a cumplir cuantos creen ustedes creo que ni siquiera tengo flechas verdad oh vaya no tenemos flechas no tenemos flechitas que vamos a hacer sin flechas a ver comemos esto veinticuatro mira, adivinó muerte de androids tal vez yo le había dicho en algún momento pero sí, veinticuatro a ver, le dimos a esa ok igual que aquí en monstie no, de hecho monster si no me equivoco es más grande ahora le damos a esa también perfecto se supone que están noqueadas sin más así que vamos a irnos rápido de aquí ehh lol y luego de aquí para donde algo me dice que no era para acá a menos a menos si tiene veinticinco si verdad veinticuatro así es veinticuatro añitos ya me siento viejo no sé si esto lo puedo romper con esto vamos a hacer el intento dime que te quemas no, no se quema y por qué está esto aquí así sin más ah bueno es que soy tonto ahí está papu es que eres tonto león ehh jalo, sé todo de ti están activados los cumbiones si están activos los cumbiones los pueden poner allí por un año o ya perdí la línea de tiempo puede ser y hablando de monster si vean nada más que tengo aquí papapam ya de hecho ya lo abrí ya tenía set y como viene de trabajar ehh me va a venir bien con el progreso si guardarlo da igual continuemos los ángeles azules ahí ya pusieron la de 17 años esa nunca puede faltar si no no es un directo de león si no hay cumbiones si no está la de 17 años no es directo a ver aquí esto algo me dice que por aquí no era no me da mucho caso pero a ver igual y nos podemos ir para allá se supone que debo de liberar a provecho monster dice se va a tomar a monster si siempre me lo ando tomando aunque la otra vez compre de estos de estos born pero meh como están chiquitos no siento que hagan tanto efecto como monster a ver una pieza de corazón tengo dos piezas a ver aquí uy no te caigas gracias aquí puedo tocar la canción del tiempo aquí era el sweet victory igual cuando cuando vayamos en el templo si quieren la ponen voy a ponerla cuando quieran eso da un poco igual a ver lr y x ahí está ya llegué dice kevin hola kevin bienvenido gracias por andar por acá quiere decirle algo gilia por favor se supone que está activado lo de si las alertas de seguidores y todo eso quiere decir que no nos siguen ahí nuevo no importa no pasa en serio me equivoqué de canción lol como te voy a olvidar de ángeles de azules me equivoqué de canción WTF voy a tener que regresar en serio oh rayos esto no es bueno me equivoqué de canción como es que me equivoqué de canción o sea que no era esa pensé les juro que era la canción del tiempo a ver cuál elegí entonces serenata del agua y la del tiempo es esta canción del tiempo LOL puedes poner la música pones signo de exclamación SG un espacio y el enlace de la canción y listo madre mía Willy que cumbiones cuata cabeza empiezan los cumbiones y yo aquí fileando SR canción ahí está ya lo puse ilusión muchas gracias ilusión muchas gracias que de hecho me hace me hace falta hacerte moderador ahorita que me estoy dando cuenta perro no lo voy a hacer ahorita lo haré después lo haré después cuando Bob Esponja dice a Plankton vaya vaya gracias se supone que a ver donde están aquí está vamos a ponerla arriba del todo ahí está ponemos esas es que se pueden creo que al final vamos a ponerlas arriba del todo ahí está listo no puede como les digo no pueden faltar los cumbiones Bob Toronja dos canciones por usuario ni modos así es la vida se acabo de conocer una mujer que aún es una niña si se escucha bien yo creo que si no que aún es una niña nos llaman Epona a xy a xy ahí está no se escuchan los cumbiones casi ahora vamos a subirle ahí ya se oye más no se debe de escuchar más ay justo se hace de día ahora sí bien su primero no tira inocente tira 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 vamos allá kjor si ahora sí bien 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 creo que si no me equivoco en cuanto me capturan debo de ir y matar a la que está pero necesito flechas ahora que recuerdo aquí aquí donde puedo comprar flechas o solamente cortando la hierba no me acuerdo es que en verdad tiene ok no he choquees con la piedra por favor tiene ratito que que ya no jugaba honestamente les soy sinceros vamos a ir por por hierbita que aquí no hay justo aquí no hay supiste que se cargan el micro para la 3ds pero aún así el pokémon es mejor micro para 3ds en serio lol pero es igual que el de siempre el de las demás consolas o no bueno si me comentas que el pokémon es mejor porque no brinca que te pase de poner es cojita o algo así o que te pasa es el 3ds es como el pokémon en la 9.0 en serio lol la verdad no he visto no vi el nintendo direct porque estaba trabajando vamos por hierbita oye si hierbita de la buena aquí hay hierbita porque no encuentro hierbita que hierbita no porque no la veo hierbita donde estas aquí a ver si si me da vamos por hierbita la 1.9 pues que mal no bueno desde mi punto de vista que mal que que lo hayan hecho así osea para el 3ds ya déjenlo morir aún siguen sacando juegos por ejemplo los nuevos pokémon pero la interfaz esta muy bien eso si mundos limitados para la experiencia de iluminación como en los inicios tu imagina mundos limitados no se supone osea se supone que ya era mucho más potente por ejemplo el new 3ds se supone porque mundos limitados me entiendo de que me perdí dice josevicente hola josevicente es por andar acá ratito que no los saludaba a todos ustedes siempre son los mismos y alguien me sigue ahora daxcraft ahora me sigue muchas gracias daxcraft bienvenido a estos millones nocturnos jugando okay enough time es de la altitud porque siguen siendo infinitos ah bueno ah pensé que eran limitados como antes de la 9.0 cuesta 30 dólares lol no yo paso de comprar ese minecraft para el 3ds además además a mí se me hace se me haré muy raro osea es mi mi humilde opinión se me haré muy raro que alguien que tenga un 3ds compre minecraft porque porque la mayoría de los que jugamos juegos de nintendo y digo la mayoría no todos eh por lo menos para empezar tenemos un dispositivo móvil por lo menos y gastar 30 dólares si es que tengo un 3ds se me hace extraño y pues no compraría un 3ds para jugar ese minecraft obviamente mejor me compro un celular y es mucho más viable creo yo no sé ustedes qué opinen pero eso de minecraft en 3ds no creo que sea una buena idea no creo que venda tienes pines el rosal bien ilusión si tú si te la sabes mejor me compro una pc gamer pues no creo que te alcance con 30 dólares pero te puedes comprar algo mejor te puedes mejor comprar el minecraft para android y listo asunto resuelto ya tenemos suficientes flechas ahora sí creo yo así que vamos de regreso con 23 cuesta 30 de la rocosa es demasiado creo yo cuánto tiempo llevo directo si pueden poner por ahí por favorcito y recuerde que no solo ilusión puede poner canciones cualquiera de ustedes puede con comando, ahí de hecho sale el signo de exclamación o admiración SR y el nombre de la canción, de hecho nos deben de poner el enlace con el puro nombre a ver, miren, ahora sí voy a atinarle la primera vamos a cabalgar, cabalgaipona por favor a lo mejor sí vende, pero no creo que mucho no, o sea, de que va a vender, va a vender, pero no creo que venda ni un millón de copias así así de manchado, pues sí, así de manchado no le encuentro mucho sentido ¿por qué? porque sin dispositivos móviles ¿por qué no brinca? en Minecraft la compré desde las 3.8 y el Windows 10 hace 6 meses pues sí, o sea, si ya tienes esos dos Minecraft, como para que aunque tengas un 3DS, yo digo como para qué comprarlo, si es una versión más viejita, más limitada como que no tiene mucho sentido a ver, ahora sí los abrí ¿le ponen? me está trolleando y eso no me agrada a ver, vamos de reversa ahí parece que estoy bailando o algo así a ver, Fona da la vuelta, por favor ¿no quieres dar la vuelta? en serio a ver das la vuelta muchas gracias apuntamos recto y vamos allá vamos allá, vamos allá ahora sí da el salto bien ¿qué salió? un remix de Breath of the Wild vamos a escuchar ese y después ponemos otra vez más camiones a ver, bajamos listo Gary vuelve a mí ahora vienen las canciones de machos y ponen la de Gary vuelve a casa paparapapam esa es una shecita tu internet ¿qué dice? ¿es mi PC o mi internet? si me va el directo ¿cómo dijiste? por poner música signo de exclamación admiración como sea que le digan SG alto note LUL SR perdón y el nombre de la canción ahí está ahí lo puso otra disilusión gracias a ver vamos a vamos a escalar escapar de aquí cual ninjas ahí le damos perfecto y si no me equivoco si la memoria no me falla debo de matar a esta o bueno de preferencia y entrar por la puerta de ahí abajo ok ahí le pegamos quedemos aquí entramos por acá creo que así se hace o sea no estoy muy seguro vamos a guardar es SR Canción ahí lo puso Samuel otra vez muchas gracias vamos a usar la espada maestra por eso de tener el escudo perfecto y pam 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 hey tú muchacho estoy aquí en la celda ahora vamos a hablar con este chiquillo hablar el remix de madre mía Willy también pon signo de exclamación de SR y remix madre mía Willy y seguramente aparece no tengo idea de donde he salido pero debes de tener a vellas para llegar hasta aquí a pesar de toda la vigilancia de este horrible lugar mis compañeros carpinteros también están presos aquí si consigues sacarnos de aquí te saca te estaremos eternamente agradecidos pero ten cuidado seguro que hay gerudos vigilando por ahí oh se acerca una uy a ver sacale SWORD a ver si 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 ahí está por qué no me por qué no me cubro me estoy cubriendo no verdad oh lol ahí está ahora si me cubro listo ahí fuu ah estas peleas son buenas las grudo saben luchar no uy estuvo cerca ahí le damos bien si si cubrete cubrete lo que quieras uy cuidado cuidadito ahí le damos otro perfecto cuido con el espadazo y nos esquiva bien ahí está cargado perfecto santo mortal hacia atrás cuidado con oh rayos lo bueno que no me barja mucha vida y una vez más perfecto derrotada tenemos la chave madre mía Willy no no se pudo es la misma historia creo el ocarina también se recuerda del 64 o que no toco la historia como 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 esta ocarina es es igual solamente que es remasterizado pero es igualito es igualito vamos ahora si a poner eh cumbiones a ver ponemos este aca y subimos también este aca y que más que más el bolero de juego en metal vamos a adelantar esto para que se vea no lol donde está la que quiera poner aquí está ahora si listo yo nunca luché contra esa geruda en el 64 debiste haber luchado con esa geruda no no es posible que no hayan luchado contra la geruda tal vez no la ubicas porque estaba mucho más cuadriculada de peor calidad pero tres más lol pero si debiste haber luchado con con esta geruda aquí creo que nos vamos directamente a la izquierda a ver de este lado no hay nada de este lado hay una geruda ok no te subas loco creo que te andas subiendo ahí a ver sacamos arquito aquí es mucho más fácil dar las flechas te lo juro es más yo fui como link niño no pero entonces lol por estar volteando pero entonces no fuiste como link grande o como ya me perdí uy nomás ese si son comiones y los demás son tonterías descubriste un bug por error por qué se da tan a ver esos si son comiones señores pensar por qué no le puedo dar ahora rayos a ver que no te subas mira le damos a esa dime que la otra se asoma por favor le damos a esa bien y creo que aquí si es para arriba creo quiero pensar que es para arriba ahora si me va el directo bien 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 José Vicente que se arme oh si lo le estamos atinando no sé cómo estoy aquí en la celda a ver tú que me quieres contar no tengo idea de dónde ha salido pero debes de tener agallas mis compañeros si conseguís sacar una de aquí o se acerca una jeje pale ahí está buenas buenas eh laser arts o dacer arts ahí en la espalda toma eso otra vez espadazo no 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 a ver das muchas vueltas quieres bailar ok bailamos ahí ok espadazo uy cuidado cuidado ahí bien mortalito hacia atrás para que se vea más épico toma eso ahí cuidado va a atacar no se arrepintió se arrepintió ahora sí toma eso jay bonita para mí dentro hay unos cubiones que no veas obviamente jeje jeje donde más donde más consiguen cubiones en ningún otro lado pofus a ver vamos a hablar con este batón mientras tanto soy giro el carpintero por ahí alguien se deis deis arts ahora te sigue muchas gracias deis bienvenido a el único streamer que toca con cumbiones no no es cierto no es decir el único pero al menos lo pasó muy bien ese es el león en el de león y otro en youtube como como no entendí pero llegue como el niño y el puente se va a reconstruir el desierto y tono pues quien sabe la verdad no sé nunca no recuerdo haber hecho eso o pedido haberlo hecho dice el mix más chingón que es eso ahí está la de gary lo si es para la está bien y ahora a dónde vamos lo a ver creo que vamos a ir de regreso y vamos a ir por el otro lado que no fuimos por la otra escalera vamos a calmarnos ahora si que se arme vamos para acá y vamos a guardar esto siempre que hago directo me da calor no sé por qué me estoy bien caliente pues que se arme muy triste muy triste ahora no ya me deprimí quién es esa lisa me combina salchipapa en serio ahora vamos a poner no no quería esa la de sweet victory ahí está va a salir después de esta de pokemon que dura como dos minutos y medio de camionero eso es nivel dios pues si quieren lo puedo hacer si quieren yo lo hago yo no tengo problema de hecho espero ya este diario poder subir más más directos sé que eso siempre lo digo y nunca lo nunca lo hago pero ahora si quiero tratar de hacerlo no sé dónde esté la otra y no quiero que me vea a ver tu chiquilla dime que te doy ahí de todas formas perfecto para 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 vamos por aquí mera para mera para ok ahora estamos acá donde esa es la única esta es la única forma de entrar a ese lugar pero ya que estamos aquí pues vamos a hacer esculto la grada ok ya que jose jose hilos de chete fernández ustedes pongan las que quieran a mí me gusta de hecho ellos dos me gustan bastante siempre he dicho que si supiera cantar me gustaría cantar canciones rancheras no que rayos como es que me vio bien jose jose hilos y vicente fernández te está viendo ok como es que me vio que rayos estaba atrás de la caja como es que me ah bueno da igual no me importa no me importa creo que de hecho si me agarro del cofre puedo llegar al mismo lugar en el que estábamos hace un momento así que ya no me deja de agarrar del cofre oh si victory pues cuando nos atrapan bien bien buena sincronización yo estoy en servicio prácticas como sea que se llame no trabajando es gratis pero me quedo sin tiempo dice jose vicente si eso de estar haciendo servicio social bueno el mío se llama servicio social si es es pesado es pesadito pero es es necesario a fin de cuentas a ver le damos a esa perfecto nos vamos por acá se pueden poner de monito chinos también siempre han puesto de dragon ball de lo que quieran pueden poner monito chino ahora si viene lo chido igual voy a entrar en la puerta de ahí al lado dándole a estas obviamente antes toma mira nomás este snipe chécate esos snipes a ver con permiso yo solo vengo de pasada voy a ir de las bandidas o aquí hay otro bien esto muchachos hay quien la celda bien creo que solamente nos falta uno digo que eran tres están aquí se acercan a las kit serán agradecidos pero ten cuidado o se acerca una o vaya o ataque de la muerte pues yo también tengo mi ataque toma eso toma eso no shit fue error mío fue error mío ahí está muy lejos para para poder golpearla error mío no pasa nada podemos seguir a ver vamos a hacerlo de nuevo le damos a esa le damos a lol le damos a esa y a esa del fondo a esa del fondo dije perfecto ché vamos de vuelta es que ese tenía el ataque locosión que justo cuando lo hace uno lo puede atacar pero ahí fue un poco error mío se puede poner cuántos somos en el directo o a poder de naruto bien pro tú pones naruto bien pro no pasa nada a ver uy ahí pensé que iba a ser el ataque es que esta está más pro cuidado ahí está uff está muy lejos ahí ahora bien si aléjate aléjate para que me hagas tu ataque ese locuchón no uff uff ahí toma eso bien 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 con la de sweet victory no uy la sentí cerca la sentí cerquita ahí a ver a ver chan 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 ahora ahora uff ahí ataque bien ataque fuerte perfecto si vete 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 7 viewers muchas gracias vienen 7 para ver cuantos te ven que pongan presente a mi dice que hay 6 no importa no pasa nada y eso que puse un video subí video de que íbamos a estar acá dije igual ya si viene más gente pero parece que no es el caso sabor debo volver inmediatamente aunque un compañero preso salvelo por favor si aunque uno al parecer que pusieron que es eso lol yo llegué por el video muchas gracias que onda con ese de la salchipapa aunque he de decir que las salchipapas son muy buenas a mi me encantan las salchipapas lo digo se los digo y se los firmo son muy buenas las salchipapas yo presente presidente digo presente vamos a subir por aquí y no se si ya entramos acá si por aquí salimos y no se si venimos de acá con el video de los gemidos no sean trolls no pongan gemidos de todas formas yo también tengo cierto control en eso esa está muy buena vamos a poner madre mía Willyrex Willyremix vamos a poner ese ahorita se van a ir poniendo poco a poco como los van poniendo ustedes ahí está bien vamos a continuar ese remix recuerdo las primeras canciones que tuve en mi celular mi primer celular eso fue de las primeras que tuviste mi mamá me dejó en mi casa solito vaya vaya pues no hagas cosas malas lo como no me vio no tengo idea pero ah de hecho por aquí venimos hace rato donde estaba la que me la que me descubrió ya no me acuerdo como se trae sweet victory si quieren por bus ok vean nada más esos fallos vean esa puntería no tienes mods que controlen lo que pone la gente pues si hay uno pero en cuanto a los bots bueno en cuanto al bot no se si también haga eso les digo que soy soy new soy noob en esto todavía como para saberme todo le damos a esa lo fallé bueno a esa entonces y después a la del fondo creo que este era el camino para poder vamos a tener que hacer otra vez el camino para poder llegar con la que me con la que me vio no se como si estaba atrás de una de una caja pero bueno vamos a darle la satisfacción de que nos encontró creo que era aquí si era aquí es que ya no se estoy perdido es lo malo de este que me pierdo y ya no se que esta pasando doctor garcia creo que hiciera por aquí vamos a hacer todo el recorrido otra vez si si era aquí era aquí era aquí era aquí era aquí toma eso aquí tenemos de este lado ok ok aquí está el último perfecto perfectísimo estoy aquí en la celda vamos allá rap de niggas hazme morder por favor dice José Vicente no voy a decir esa palabra porque con eso ya que se ponen loculones como con PewDiePie porque lo dijo bueno no exactamente esa pero ustedes entienden todo el mundo se le fue encima porque dijo la palabra que pues no debes de decir ahí le damos bien ahí espadazo espadazo como la mataste no sé apreté todos los botones ahí bien ya no te lo esperabas ahí otra vez en toda la espalda en todo el culito aléjate que quiero hacerte un ataque fuerte ahí está perfecto listo qué palabra no dijo la que empieza con n espérate que aparece una song que tú pusiste esa de quién es al ver escuchado esa que está sonando marcelito 100% real bailando cumbia pastas críticas loqueno shiro el carpintero lola así se llama uno de mis gatos shiro voy a contarte una cosa para cruzar el desierto encantado se necesita el ojo de la verdad el coloso está al otro lado del desierto voy a volver a la tienda cerca del valle guerrero no nos pueden pasar y visitarnos puede que tengas algo útil allí adiós ay como brinca bien varonil obviamente alguien nomina la canción mask of the future el panadero con el pan remix que es eso pensaba que todos los hombres excepto el gran ganón eran unos inservibles pero ahora tengo mis dudas yo soy un hombre hecho y derecho super varonil no ves mis mallitas blancas y mi maldita verde la excelsa naboru nuestra líder me ha puesto cargo de esta fortaleza naboru es la segunda oficial del gran ganondorf el rey de las bandidas gerudos su cuartel general está en el templo del espíritu donde termina el desierto supongo que quieres convertirte en uno de nosotros ¿no? muy bien o sea que uno puede ser gerudo simplemente yendo y retándolas o algo así es lo que entiendo a partir de ahora ya lo eres ah bueno soy un gerudo toma con eso podrás acceder a cualquier parte de nuestra fortaleza pues bueno ¿qué canción está? una de chinitos una de tuve una canchón de chinitos no se puede block para esqueletón ¿cuál es la palabra? que empiece con ni ya tengo el pase de los gerudos hola chiquita está como que mucha parrita ¿no? y a comparación de bread of the wild son unas hozotas y unas hozotas pero esta está chiquita y bien estilizada pero bueno hemos terminado por fin con la fortaleza gruda ¿cuántos? ¿cuántos años? ¿cuántos años? es que leí años te voy para los 20 años imagínate yo te voy por los 24 me hacen sentir más viejo todavía pues te dejan entrar a su ciudad así en plan que pex de hecho o sea las madreo las noqueo y todo y dicen pásale eres uno de nosotros uno de nosotros ese es el centro de instrucción de erudo a ver si veo que eres miembro no gracias no quiero intentar lo que sea que se intente a ver está que me dice hola porastero ok yo voy para los 15 Nick exactamente muerte Android esa palabra esa 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 se pusieron todos locos y la verdad que pide que para allá he hecho muchas cosas así pero bueno con lo mismo de que es muy conocido hola porastero y ¿cómo puedo decir que me dejen pasar? así nomás o como tengo 500 rupias me di cuenta hasta ahorita y entonces ¿pa' dónde me voy? a ver con esta tengo que hablar eh forastero vas al desierto te abrí la puerta pero para cruzar el desierto debes parar las dos pruebas el río de arena no puedes cruzarlo a pie cuando estés en el otro lado sigue las banderas y la segunda es el guía fantasma eh ok si, si, si ya sube la puerta en la calle voy a ver su significado nano blackboard no sé cuál sea esa pero esa canción está buena vamos a bajarle un golpe como buen oh lord requitaron la inspiración navi navi a ver navi ¿qué quieres? ahí es donde nació Ganondorf si vamos allí quizá encontremos algo no me digas quien persigue espejismo será devorado por el desierto solo hay un camino correcto dice no es estoy enterado de nada ya escribanlo para que yo no lo diga no, tampoco lo pongan digo no es como decirlo no es agradable esto como se hacía alguien recuerda porque yo no no recuerdo como se hacía este asunto creo que simplemente debo de ir yendo de un lado a otro ¿podrá ser? a ver acabo de cruzar eso después voy a esta hasta que me dice para acá no es me va a decir lo que siempre temer ahí es con paraventuras en el desierto que visiten mi tienda el mercader de la alfombra a ver vamos con el mercader de la alfombra ya me dio curiosidad y ¿cómo voy a llegar contigo? mercader ok pues ahí te quedas mercader porque no sé vaya vaya ¿y de aquí para dónde? ¿para dónde jalo chavos? las cover boots con las cover boots puedo llegar hagamos la prueba a ver objetos las botas voladoras de la muerte nos la ponemos ah pues sí mira muchas gracias laser laser o laser acércate vendo productos extremos y difíciles de encontrar de todo el mundo a todo el mundo la falta de hoy es a ver a ver a ver me vendes algo de 200 rupias que ni siquiera sé qué es dice la marca que te llegará al templo del espíritu es la bandera que está a la izquierda al salir de la tienda o sea ni siquiera me dice que me va a vender y lol ahora ya veo esas y no se veían hace rato ¿verdad? ¿cuándo juega Rocket League con subs? de hecho pensaba más al ratito después del directo jugar un rato Rocket grabarlo y como se dice y subirlo algún día a ver vamos a hacerle caso a las banderas quiero pensar que las banderas me llevarán a mi destino aunque aquí ya nos quedamos sin ellas tal vez necesito usar el ojo de la verdad supongo creo yo eso me va a entender mi mi razonamiento por ejemplo esa bandera es de mentiritas esa es la de veras esta es la de veras esa bandera esa bandera es falsa pero luego de aquí donde está otra de veras lol dice pinches hirulianos es como la gente comercializa en Hyrule no pregunte creo que como así no va a poder mejor video del mundo de hecho de hecho es muy buena esa esos videos pero esa canción lo hirulianos hylianos please hylianos o hylianos esa es la de veras si esa es la de veras esa es la mentiritas a ver estos dos son de verdad y llegamos a este lugar que no se muy bien que sea pero madre mía Willy que buen cumbión seré tuya a lo largo del camuno pero cuando vuelvas no contarás conmigo te mostraré el camino no te despistes y deberás volver solo y triste que a ver vamos a seguirlo entonces por favor no te vayas muy lejos porque si no me voy a deprimir a ver a ver si si te sigo te sigo te sigo te sigo te voy siguiendo no te pierdo el rastro no te preocupes no no me molesten cosas del mal madre mía Willy madre mía ouch vamos 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 no me importan esas cosas espero que no se me acabe el la magia porque si no ahí voy a estar en un problema soy yo o solo está dando vueltas este este mono voy a dejar voy a dejar de dar vueltas por favor si vuelve a dar vueltas me voy todo recto ahora se pueden dar vueltas como loco está viendo que no tengo casi magia hermano los enemigos no te paran en seco eso sí yo tengo esa miniatura del video de rocket con ositos es épica si 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 y un obselda metal cover a ver que otras pusieron ya dejen de molestar por dios a ver vamos a pausar esto para poder poner las canciones a gusto panadero con el pan a ver panadero con el pan marcianito 100% real block party skeleton y blackboard muy bien eso van a ser los siguientes si se lo pasan un rato dando vueltas y después te lleva bien a ver ya cochinadas y siguen saliendo más pero bueno al menos ya llegamos es lo importante son muchas de estas no recuerdo que salieran tantas o sea mato una y salen dos que onda vean lo esquivamos con todos unos pros a ver aquí quiero pensar que me enseña shake la canción o es cuando entro pues no sé pero aquí este es donde vamos a llegar posteriormente no me dejo pasar que fe en serio déjame pasar por favor gracias oh se ve genial nunca había venido tal cual y se ve muy bien templo del espíritu pero como me enseñan la canción o en que momento creo que ahí ahí está bien muchas gracias shake por hacer acto de presencia si eres tú verdad ya te dejo la espada maestra es una barca que permite remontar y descender por el río del tiempo su marcadero se encuentra en el templo del tiempo para salvar el coloce del espíritu y entrar en el templo del espíritu debe retroceder en el tiempo escuche el requiem del espíritu es una melodía capaz de devolver a un niño al desierto volver a un niño al desierto no recuerdo que dijeron eso l r l r y r l si bien ese remix bueno ese cover más bien luego me equivoqué puso otra vez l r l y r l lo siento si no se escuchan las melodías pero el copy el copy es el pinche wu hijo de la chinita pinche wu gaipora creo que se llama que opinas que vete a la verga y va a dejar de subir en youtube y solo en su página pues ya lo hacía yo me acuerdo que ya lo hacía monster aquí está creo que el remix es de smash me suena no es un cover de un quarter random jayden phoenix se llama búsquenlo así leyendo of celda metal cover jayden phoenix en inglés poenix o como sea que se que se escribe buena así se escribe con h intermedia ese es el cover está bueno está muy bien oh epale que dijiste le voy a pegar este vato que anda desprevenido pues probablemente pero no hoy no hoy no es el día oh justo esto necesitaba mirar si quieres viajar al futuro deberás volver aquí con el poder de plata del pasado este smash me suena ese es de long long ranch o sea como si quieres viajar al pasado deberás volver aquí con el corazón puro de un niño tiene mucho que no paso este templo así que si pongo cara de what the fuck es por eso mismo o sea que aquí también lo debo de pasar de niño o como mira este si le puede hacer daño ay cúbrete bien ahí toma eso toma eso toma eso toma eso lol 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 los corazones que obtuve ya me los quitaron que triste por aquí puede entrar ah debo de venir de niño al parecer agarrar porque soy muy debilucho pero te das cuenta que ya no eres un niño pues si es lo que estoy viendo justamente que debo de regresar como un niño vínculo eliminado no sé que habrás puesto compañero pero te eliminaron tu tu enlace a ver que es esta el prelubio de la luz ay ay x que canciones blackboard soy bien aquí es el templo de tiempo si primero de morrillo es un templo lineal es mitad niño y mitad adulto ok muchas gracias la verdad no recordaba soy sincero hace mucho que no que no pasaba ese templo en concreto pero un punto jpg ah ah bueno soltar bueno soltar que no sería dejar si bien es un anime o algo así síndrome de peter pan de hecho jeje y que curioso porque soy verde oh que cosas de la vida aquí puedo directamente tocar la canción y que me lleve o debo de salir a ver es y listo así me dejamos me gusta soltar el link tira la espada ajá o sea fue lo que pensé de soltar la suelto suelto el control o algo así casi me va el control no quítense déjenme en paz soy solo un niño soy solo un crío lanzar déjenme en paz una rupia que ni me cabe pero bueno es un Digimon acaso me gusta mucho como se ve la entrada con la trifuerza ahí pero con estilo egipcio muy bien muy bien muy bien templo del espíritu eso sí me dio eso también WTF pero me dieron corazones si se dan cuenta lo curioso de todo y con estos ahí tengo las orejitas no me acordaba es que me sonó un opening de Digimon es una banda chidilla así se llaman Black Boart Boart Black B-O-A-R-D a ver vamos a guardar mientras tanto Inde Moreno va a estar en desierto yo que no soy por las tortillas yo ni por las tortillas voy a sacar ya ya me dirás tú objetos vamos a poner los bombuquis acá y no sé esto vamos a ponerlo aquí voy a cambiar un poquito ahí y revitamos a ese pero no sé si le daño o no pues ahí te va papu toma eso vamos aléjate 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 listo le damos bombuquis lanzamos bomba en serio no le di que rayos tengo unas orejas como es que no le puedo dar otra vez ahí bomba bien ese si le hizo daño WTF o sea no entendí a mi no entender ay aquí hay una y tú que haces aquí que se te ha perdido en este sitio que quieres ver el templo busco a los sabios nada nada yo suelo pasar por aquí a ver si le pongo a buscar a los sabios sabios que sabios de que me estás hablando que te importa que te importa déjame en paz pero si no eres más que un mocoso el templo no es un lugar para niños invasión de guanejos y entonces como rayos paso nadie sabe por qué mi twitter se jodió no tengo la misma idea anda muy mal twitter eso sí es un hecho o sea y ahora como entro o sea te quitas ¿qué se aprende en este sitio? nada nada lol ¿qué rayos? dile nada nada no tienes nada que hacer perfecto y ya está en el momento justo puedes ser un pobre niño no seré un seguidor de Ganondorf ¿verdad? aquí que le digo y si lo soy solo hago una pregunta un niño como tú nunca perece el seguidor de Ganondorf ¿y tú qué sabes? ¿tú qué sabes? en fin vayamos al grano en primer lugar voy a presentarte soy soy Naboru el pueblo guerrudo soy una bandida solitaria pero ojo ojito aunque ambos seamos bandidos soy muy diferente a Ganondorf él y sus seguidores han atacado a mujeres y niños incluso han cometido asesinatos madre mía Willy asesinatos tiene una joya o algo así en la pelvis sí ¿no? tiene ahí como una cosita rara al ser de castidad o algo así supongo y sus seguidores han atacado a mujeres y niños asesinatos que seas muy joven para saber esto el pueblo guerrudo se compone casi exclusivamente de mujeres cada siglo nace un hombre aunque nuestras líneas ¿y cómo es que nace un hombre si hay puras mujeres? veamos al grano pero el grano da asco no le cuelga no le cuelga nada aunque nuestras líneas establecen que un pueblo guerrudo barón debe reinar nunca obedecerá el nombre tan malvado por cierto ¿cómo te llamas? Link el clase de nombre es ese como que el clase de nombre es el mejor nombre del mundo y lo dice que tiene una piedra ahí como si fuera un no sé iba a decir otra cosa pero bueno bueno no importa necesito que me hagas un favor puedes entrar por ese agujero y sacar el tesoro que hay dentro guantes de plata con esos puestos es posible mover cosas muy pesadas no se te ocurra quedarte con el tesoro son demasiado grandes para tus manitas soy un buen chico y llamé-los a mí tiene su guardia en el templo del espíritu necesito los guantes de plata para entrar a las demás salas y encontrar su guarida una vez allí pienso revertirle los tesoros que acumulan y estropear sus planes ¿qué te parece Medorasi? pues sí se chungó a un guardia en Hyrule sí ¿verdad? creo que se le mueve algo en la cintura no sé no sé se llama decoración no parece un prepucio ahí todo loco chon pero ahí con forma de de gema entonces vamos a darle a Gando a un sumerecido prometo que no te arrepentirás como tú digas mujer lo que tú digas con mis orejitas por estar haciendo el tonto eso me pasa por estar haciendo el tonto me quedé sin escudo oye nomás sí me quedé sin escudo soy tonto soy tontito ah ¿vieron? por por se acabó escudo la regué la regué soy consciente de ello vamos por la izquierda siempre es el peor lugar por el cual ir así que vamos por él definitivamente definitivamente no es un buen lugar para venir es que ya decía yo lol espera no no se vale no tengo el escudo puesto ahora ahora sí papu ¿qué decías? ahí toma eso lol aunque no me baja tanta vida como ahora creo que no es fácil de link niño que dé ahí da su salto mortal nos cubrimos aunque no sé qué hace un Stalfos aquí si se supone que los Stalfos son adultos que se pierden en el bosque Kokiri se supone ¿no? bueno hasta ahí tengo entendido no sé realmente a lo mejor y estoy equivocado ponerlo con el pan mientras luchamos contra un Stalfos siendo unos chiquillos a ver ya déjate ahora esto va a ser tardado no oh maldito no ahora ya muérete ¿cuánto vas a durar? ahora ahí toma eso si se muere sí gracias a gracias al señor Quetzalcoat ahora ¿con una bomba se morirá? no una bomba no se muere se supone que ahí está bien 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 y se supone que es así creo que no me conviene mucho ir con las orejitas siento que uy siento que me voy a acabar cayendo están los Stalfos que revive Ganondor ah vaya vaya panador con el pan versus madre mía Willy ahora vamos a cambiar a la siguiente canción oh esa queda perfecto mask off aquí tenemos una que desde hace ratito andaban pidiendo después de este remix también está muy bueno con esta versión de metal no sé cómo le hice pero recuperé tuita dice muy bien de qué me perdí que derrotamos a un Stalfos siendo unos chiquillos pero qué es eso no recuerdo qué es eso o sea como que me me va siguiendo ah ya entendí ahora todo tiene sentido ahora ah maldito no no es que soy tontito soy tontito a ver si 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 hazme daño no me importa realmente y ahora con este hacemos tal que así no llegó dije hacemos tal que así en serio a ver vamos aquí ponemos esto acá debemos de usar forzosamente esto al parecer ay muere quemado maldito Anubis te mueves tú él se mueve el guanejo cayó porque se me quedaron mis orejas hablando de de guanejos ahí listo si no dónde está lo emocionante de este asunto si no tengo orejitas si no no hay Slick niño presta atención a las sombras de los monstruos que caen del techo ay no odio los monstruos que caen del techo a ver tú ah maldito toma que viene la mano viene la mano viene la mano peluda la mano peluda ahí toma toma muérete ya salen chiquitas no bien si me gusta listo link hasta en playboy si verdad a ver no ya deja eso deja de mirarlos listo y como se supone que voy a llegar allá porque no agarro ah creo que puede escalar verdad si bien 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 tomamos esta a ver bajamos y cual más me falta cual más me falta creo que solo falta esa si bien vamos por ella eh dice pero si no comento mucho pero estoy haciendo tarea dice Kevin no te preocupes mientras me tengas de fondito escuchándome con eso soy feliz muchas gracias por estarme escuchando o viendo mientras hace tarea ahí está vamos a matar a los que quedan para que no estén molestando ahí tú muere toma eso toma eso nos lo llevamos perfecto y aquí quiero pensar que hay un cofre o algo interesante que valga la pena cuando completes esos van a salir de nuevo las momias y creo que son cuatro las momias de Guanajuato ahí está ahí está el cobrecito excelente a ver tú ven Kiss toma eso papu muerto y me da un corazón genial eh una llave de hecho necesitaba esa llave seguramente podemos continuar nuestro camino yo no tengo clases desde hace dos semanas es aburrido estar en casa pues sí hay un momento en el que se vuelve aburrido pero yo prefiero estar obviamente de vacaciones que en la escuela bueno en su momento me dicen ah no estoy en la escuela ya quiero entrar a la escuela me dicen mis compañeros compañeras mi novia y yo así de no yo estoy diciendo un rectificador de diodos wow muy bien muy bien parece perfecto y de aquí es a la derecha a la izquierda no acabamos de salir por la puerta la verdad entonces ahora tengo que entrar por aquí o sea era así de chiquito el lugar o como pues sí era así de chiquito el lugar vaya a ver tú muérete y muérete y muérete ven a mí no vino a mí por qué no vino a mí ya salió la de mascav por qué no lo puedo agarrar igual y tengo que tengo que ser desde arriba por qué no no me deja agarrarla a ver ahora sí no no me deja agarrar la escultura pues no me deja continuemos dice yo me voy a decir tiempo de vacaciones una vez ya hiciste lo que querías hacer de vacaciones y has aburrido pues sí eso sí llega un momento en el que si te aburres eso es soy consciente de ello soy muy consciente de eso aquí es más fácil qué diferencia por dios vamos a matarlas con esto para no gastar esto por acá y parece que tenemos un nuevo seguidor mató tu mat ahora te sigue muchas gracias bienvenido gracias por estar acá el minuto tiene la switch no pero estoy en proceso de comprarla estoy juntando haciendo pininos para poder comprarla eso que es creo que eso lo tengo que reventar con lol ahí toma toma ni te voy a dejar respirar mira nada más si brinco toma eso perfecto vamos a darle a esa cosa un cofrecito que está a dos cofrecitos de hecho la familia se hace más grande así es y de hecho es que si quiero que se haga muchísimo más grande esta familia pero a veces es complicado por el trabajo y demás cositas se me complica pero de verdad que voy a tratar de hacer ahí el esfuerzo para para poder subir mucho más seguido y más si ya lol otra vez no nos cubrimos si me cubrí ahora ahora vamos con rap de fondo genial a ver ahora sí vamos a soltarlo aquí perfecto dice cuando la compre podrías jugar en directo el monster hunter world solo va a salir en pre-station 4 lastimosamente y pc en serio yo si monster hunter world tengo entendido que hay otro monster hunter para switch pero no es el mismo no no es el mismo monster hunter es diferente hay uno como especial se podría decir para oye que locochón a ver vamos a decir que nos dice nadie el coloce del desierto pude ver el mal en su cara pero porque el mal si está linda mosa está re mona pero bueno siempre arruinando todo a este no está amigo bien el que se le diga el switch es doble cross exactamente eso eso no recuerdo el nombre pero mira él si está muy bien informado en todo eso das das arts o days arts el si está informadito al respecto y luego de aquí para donde para donde jalo ahora voy a mostrarle eso digo supongo que si toco la canción en el tiempo soy fan de el board es especial para que se encuentre en el switch está la salda principal eres fan pues mira si se nota la verdad y está perfecto está excelente tocamos aquí la canción regresemos a los cumbiones pongan los cumbiones los querían poner jose jose y vicente fernández y no sé qué más los pueden poner porque de hecho ya se están acabando las canciones ya la pusiste verdad ilusión si ya me apareció aquí va a ser la siguiente creo que no me lo acepto no pasa nada a ver vamos a ver si de casualidad puedo alcanzarla cuánto llevamos de directo si pueden poner ahí el comandito se los agradecería vamos a ver si de casualidad no está muy lejos está muy lejos si no no llega y estoy en la orillita una hora veinticuatro minutos lol por mucho creo que van a ser dos horas por mucho si lo completamos que no creo pues que mejor pero si no pues no pasa nada continuaremos más adelante y ya acabo de ver para qué es la estatua esta no sé cuál es el comando del tiempo de Naivolt así como dice uptime listo bajamos esto y se abre la puerta de arriba del todo ok antes quiero encender estas antorchas y ver qué es lo que lo que sucede voy a poner más rápida y las no pasa nada por eso es me sale un compre con de hecho salía encima del cofre ah no ya pensé que había salido ahí en el mero compre entonces me miran dice dos canciones por usuario qué mal qué mal qué mal qué mal a ver vamos a ir poniendo las canciones que iban colocando ustedes esto por acá esto por acá ahí se van poniendo a la cola le dice reproducción es que salen siempre hasta el final y debo de ponerlas hasta arriba ya tengo el mapa que me dio una horita el mapa no creo creo que sí vamos de regreso a ver vamos a explorar primero retiramos lo dicho podemos ir por arriba forzosamente a ver vamos por acá perfecto creo que nos está yendo bien no nos está yendo tan mal como podría irnos no hemos muerto eso ya es ventaja vaya vaya cuando terminen lo que hay una jugadas mayoras más en directo no estoy seguro eso también depende en parte de ustedes aquí están las bombas dije ya no tengo bombas pero sí aquí tengo ahí reventamos ese bien vamos a acabar primero con todos los enemigos la verdad el mayoras no me gusta mucho me siento muy como presionado no sé cómo explicarlo es muy buen el juego eso eso no lo voy a negar obviamente porque no se puede negar eso pero no es que sean de mis favoritos honestamente y no es que me dé muchas ganas de jugarlo si con trabajo lo puede terminar yo solito y aventándome un montón de tiempo que porque lo jugué en inglés eso también y era más chico así que pues tiene cierto mérito ¿no? y tenía su cierta dificultad no me digas que pensé que me había atorado aquí dije no me digas que me acabo de atorar ya no puedo salir pero no por aquí brincamos bien venimos por aquí la fría de cepillín luis califa un error semaemol ¿qué es eso de semaemol? semamut semarnat semental sentimental o sea si puedo usar el poder del fuego para que me hacen usar palitos pero bueno usemos los palitos vamos a ahorrar este magia magia puchamón y usemos los palitos a ver si es que tomo el fuego claro palito por aquí por acá uy cuidado uy cuidado uy cuidado ahí está cuando nuestras mamás nos regañan por jugar no saben que aprendemos inglés exactamente eso siempre dije yo aunque he de ser honesto cuando iba en la secundaria y en la y parte de la prepa no me no me gustaba el inglés le hacía fuchi el inglés no 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 me gustaba el inglés y decía no yo por aquí quiero emprender inglés no me gusta y demás también porque en cierto modo se me complicaba pero después me di cuenta de que los videojuegos se me iban a hacer más sencillos justamente sabiendo inglés pues lo empecé a aprender también viendo películas viendo series en inglés lo fui aprendiendo cada vez más y pues no soy un experto en inglés me cuesta trabajo mantener una conversación en inglés pero lo que sí en cuanto a comprensión del inglés me considero ya muy bueno lo comprendo casi perfectamente y entonces no iba a YouTube perros exactamente José imagínense pasar mayores más sin tener ni la más mínima idea de qué tienes que hacer porque todo está en inglés creo que sí tiene cierto mérito a esa cara tan creepy del sol lo mío por dos voy a entrar en el semestre de prepa y no sé casi nada de inglés es necesario eso sí se los digo en inglés es muy muy así muy muy necesario para para todo no sólo para los videojuegos para todo en general en la vida en general es muy muy necesario qué tal que se encuentran con una chica muy guapa y que no es de aquí que solamente habla inglés por ejemplo una rusa pongamos el ejemplo una rusa que no sabe hablar español pero sabe hablar inglés porque es como el lenguaje universal y a ustedes le gustan esa chica pero si no se pueden comunicar con ella ¿qué hacen? ¿eh? se quedan como tontos prácticamente sentí que se movió la falda de ese pues mi imaginación no se mueve no sé estoy alucinando creo y aquí tenemos a un mini jefe yo llegué enseñándole a mi maestra de primaria en inglés pensé que todos lo hacíamos y ahora me siento especial me la pasaba me la pasaba me la pasaba pero la iglesia apretaba los botones al menos hasta que pasaba de nivel pues sí yo era simplemente ensayo y error una y otra vez me hacen mayor asmas lol se levanta la bestia ¿este cómo se mataba? oh what the fuck esto supongo que no le hace daño ¿verdad? a ver ahí me pegas pero yo te pego por atrás ok eso es esquiva fácil uy cuidado uy cuidado hay corazones muchas gracias joven muchas gracias por los corazoncitos ahí santo hacia atrás santo adelante no lol ahora vamos a acercarnos a ver si quiere hacer el ataque ese muchas gracias joven uy casi me da no quiero morir y justo esta es la de sweet victory cuidado cuidado espadazo nos hacemos hacia atrás cuidado cuidado otra vez cuidadito cuidadito ay no lo veo uy no tengo corazón por favor haz el ataque ese locochón ayúdame ayúdame a derrotarte uy creo que si me vuelve a golpear si me mata creo que si me golpea me mata así que por favor si me quieres destruir esta pequeña torrecita te lo agradecería mucho muchas gracias joven eso es muy amable uy ahí está uy cuidado uff no a ver hay un pequeño golpecito ahí pic es como una inyeccioncita oh los cumbiones así se me inspiro cuidado bien no jojo que onda con ese golpe ese golpe no lo había hecho what the fuck ya se mueve más rápido obviamente y cuidado oh por querer agarrar los benditos corazones me dio en toda la cara no uy cuidado 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 cuidadito mucho cuidadito ok lo matamos bien estuvo cerca pensé que se le iba a quitar más armadura y cada vez se iba a hacer más rápido como el trailer del princes pero que bueno que no fue así el listón de tu pelo el poder de la cumbia y sigue fue el poder de los cumbiones como estás un periodo largo de tiempo en este mundo es como un instante para ti no que extraño hasta yo pensé que los relatos de un niño que podía bajar al pasado y el futuro eran simplemente una leyenda como le estás que por allá llégale a tu casa comiones is life comiones is love desde ahora el futuro de las gentes de hyrule está en tus manos puede que mi tiempo haya pasado escuche mi último consejo dos hechiceras moran en este templo si quieres vencerlas usa su propio poder mágico contra ellas y es que te lo repita no seguiré observándote que pervertido o sea soy un niño y me va a estar observando acosándome viendo como se me levanta mi familia a ver o que cumbia es love cumbia es light el listón de tu pelo nada como el poder de los cumbias aquí se supone que me dan los guantes si me dan los guantes guantes de plata si eres capaz de levantar objetos muy pesados con A bien, bien, bien pero te quedan demasiado grandes y además dijiste que se los derezan a Oboro tenemos un nuevo seguidor Jesús Fox ahora te sigue muchas gracias Jesús Fox bienvenido a esta muy unida familia con cumbiones y muchas cosas más eh ¿a dónde me llevan? ¿qué? ¿se están llevando a Oboro? girls suélteme suélteme pues voltea para abajo ¿cómo van a estar arriba? ah, son las brujas lul arpías súbditas de Gandondor zorras ah, sí tiene ahí como un bulto ¿verdad? enfrente ligg vete de aquí deprisa esa hechicera está usando su magia negra contra mí eso es racista ¿por qué no magia blanca? que crezca la familia sí espera que acabe esta 20 rosas eh, mando el reloj José Vicente ¿cómo es la de 20 rosas? no la había escuchado en la Freddy's Pigeon Remix ahora vamos a poner Freddy's Pigeon Remix a ver falta esta 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 por acá esta por acá y esta por acá eso lo pusieron ustedes ¿no? sí lo pusieron ustedes no les digan dónde estoy ¿qué es eso? ahora sí vámonos de aquí ah, mi voz se me está acabando estaría un ratito aquí comentando ahí está quedando Jimbo A Y A Y X A vamos de vuelta al templo del tiempo y estamos 20 rosas se ve bien desde el templo del tiempo sí son list super spamming símbolos ya ves José Vicente te están regañando papu Liveboat te está regañando venimos acá sacamos la espadita voy a un argentino por the win ¿por qué argentino? ¿qué dije? ¿o qué hice? ahí está somos ganantes de nuevo y ahora sí tenemos los guantes de plata no recuerdo dónde se consiguen o cómo se consiguen los de oro creo que igual se consiguen aquí ¿verdad? creo no estoy muy seguro aquí es listo la tocamos la canción DJ ilusión requiem del espíritu quiere decir el colesor del desierto sí por favor el colesor del desierto estamos de regreso y vamos para allá a ver quítense cosas feas hasta la ropa se pone en su talla obviamente es que el sabio del templo del tiempo le pone las ropas cada vez que vean el tiempo link le quita sus ropitas de niño y después lo viste y curiosamente se ve como un monje así que no tengo confianza de ese señor listo tengo muy pocos corazones me estoy dando cuenta y eso no es bueno a ver aquí me dan esto no es mucho no es mucho razón ricos no los guantes de oro son con don gano don gano don gano ahí están los cumbiones que querían a ver a ver no maldito ahí está vamos a pegarle a este ahí perfecto muérete déjame en paz este se jala o se empuja no me acuerdo ah se empuja se encontraban cerca del palacio de gano creo que es moviendo una roca no si no me equivoco algo así o si son obligatorios la verdad no recuerdo ahí si les fallo chavos esto lo puedo matar así no lo puedo matar con flecha ah pues si con flecha así abre el ojo ábrelo que no abre el ojo ahora ahí está ve tu tuita papu y ella te robó los corazones pues si para que te digo que no si si a ver quiero matarlo pero estoy gastando muchas flechas a lo estúpido ya te mueres no se muere vamos a usar vamos a usar bombas porque esto creo que va para largo paso del gigante a ver te lanzo bombita te mueres y se acabó listo ahora si vamos por donde vamos a ver acabo de ver ahí está listo creo que con bombas aún no han pasado mis songs cuáles pusiste para ponerla vamos por el lado izquierdo porque siempre es el lado de la mala suerte prefiero primero por lo malo y después por lo bueno ahí no me fío de esto ahí está ay pero solo es un lobo a ver deja de esquivarme por favor me dejas de esquivar por favor gracias se cayó tonto parado aquí la canción de la nana de celda supongo como va es que como los controles están al revés ok xy xy no era el revés tonto a ver es xy a xy a si no o lo volvió a poner mal xy tonto de nuevo tonto de nuevo xy xy los logos están esos tenían historia o solo eran logos normales los logos no sé no he dejado que nadie me diga que onda con esos pero quiero pensar que tienen su historia todos tienen su historia deben de tener lejos también es lo más seguro vamos a ver el cofre chico abrimos esto brújula che una brujida a ver lobito ayúdale a tu casita no me pegues gracias otro 17 años en serio el cambio el chabuz siempre lo mismo y muere bien ahora vamos por el lado derecho que hay un cofre sabes acabo de conocer una mujer que no es una niña no se va cuidado quédate cuáles casi me han me encantó esa canción si si No, no llegué Me detuve antes de tiempo Cuidado Tímida, inocente Tiene la mirada Ahí está Y tenemos otra Vamos quitando las botitas En su vida Así En su vida Cuidado Sopas Directo a la bola Otra vez O sea Quiero Porque en cada directo Siempre le voy a amenazar a José No lo sé Tal vez le cae mal No encuentro otra explicación A ver es Y LR Ahí está 20 rosas Ahora sí Inocente Tiene la mirada No me pegues Oh shit Siempre Ahí Ay su carita de link ¿De qué está pasando aquí? Esa güey No eran habichuelas Mágicas Caminando en el aire Stop span mode No Le pegamos A ver Bombita Para que te quiero No, 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 no Le pegamos Otra vez Porque no le puedo Hacer daño No Mi escudo No ¿Por qué? No le puedo hacer daño Cuando le pego Ahora Ahí está Ahora sí Listo Abrimos cofrecito Volví El link nunca le anduvo del baño Y se sintió mal Obvio no Porque es un superhéroe del tiempo Esa canción está muy chistosa Ya la había escuchado Está chistoreta Mira LR Listo Micra Dice muerte a Android Aquí no hay micra Solo uno de los mejores juegos de todos los tiempos ¿Qué es? Y toqué la canción Salieron ¿Por qué salen como Cositas extrañas? Toqué la canción, ¿no? A ver, vamos a tocarla de nuevo Tenemos un nuevo seguidor José Vicente Ahora te sigue Muchas gracias José Vicente Gracias, gracias, gracias Vamos a ponerlo Ponerlo acá O sea que no me seguías José Vicente ¿Cómo está esto? ¿Eh? ¿Qué te pasa, chamaco? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me seguías? El escudo en celda de Game Boy Ah, sí A mí me da cosita Que me quite mi escudo Tocame la canción Ok, sí Y le pongo en el juego Listo Rápido y curioso 6 Está bueno, también esa Vamos a poner O sea No entiendo Por qué no No funciona Vamos a poner Está arriba Está arriba Y está arriba Listo Pues parece que aquí no hay Nada Solo sale así De color verde Se dejó de seguir Para que aparezca en el stream Sí, sí lo creo Pero si tú Eres Mi suscriptor De En el alma Tú estás en todo Siempre José Vicente Y no es necesario Pero gracias Aún así No más me ilusionas Pienso que me sigue Alguien nuevo No, pero aún así Gracias a los que están aquí Ustedes saben No, otra vez No ¿Por qué? No No me chupes A ver, le pegamos Creo que no le puede hacer daño Le pegamos bien Nos hacemos para atrás Ay, no me dio la esa cosa Ahí está Listo Rompiecita Que me llevo Vamos a guardar Porque Nunca se sabe Continuar Subimos por acá Y creo que vamos bien ¿No? Creo que Creo que estoy yendo bien Creo que no está siendo tan Tan complicado Como pensaba Esto no sé que sea Pero Lo acabo de matar No sé que era ¿Qué eres? Son como ratas ¿No? O algo así Algo así por El estilo A ver Vamos a empujar esto Empujamos 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 Se quema S Los ángeles negros No son cumbiones ¿O sí? No lo sé No sé a cuáles Te refieras Es un corazón Che Empujamos nuevamente A ese Bien Vamos a acabar de empujar Y ya después agarramos Los cofres A ese otra vez Con su cara Diabólica Ese abre la puerta Y supongo que el otro Me hará algo Malo Como este Por ejemplo Así que Hasta aquí Le damos Sí porque aquí no hay Cofre ni nada ¿Verdad? Donde acabo de pasar Había un cofre Se supone Pero Ah miren Este si es Malorias No Me tiró Me tiró Y creo que no debía De tirarme Lol Y ahora Ah ok Mi chat me dice Que es tu chat Entonces estamos robando Tu chat Eh sí Me roban mi chat Obviamente Son unos rateros Son unos ratas Malorias A ver Ahí Ahí Ok Y le voy a tocar La canción Pero Me falta Una llave Y esa llave La obtenemos ¿Cómo? ¿Vo a brincar ahí? Oh si puedo Lol Es que no llegaba Pues Perfecto Perfectísimo Entonces dejo de robar Tu chat Es broma Es broma Ustedes son siempre Bienvenidos a mi chat Y a mi corazón Tocamos la canción Sale un cofrecito A pesar de que tiene Mucho que De verdad que no juego Creo que lo estoy Haciendo bien Creo que No nos está yendo Nada mal Una llave De este lugar Perfecto Ahora me quiero Subir aquí Ay no me dejé Agarrar de aquí What? Que rayos Pensé que si me dejaba Perro parece que no Pues vamos para abajo Esto no es Con llave No Ponle un gancho En el pecho Funciona Sin ninguna utilidad Pero funciona El gancho En el pecho A ver Como? Ponle El gancho En el pecho La compra No tenía nada Para sacar Una llave Que es eso Que clase de Canción es esa Veinte rosas Ahí está La que están pidiendo De hace ratito Veinte rositas Aquí Este cofre Es el que faltaba Lo abrimos No sé No sé ilusión Ustedes las ponen No yo Yo solo Las pongo Hasta arriba En la En la lista De reproducción Ustedes la pusieron Así que En ustedes Yo no pongo Canciones Solamente puse Las primeras Ahora aquí Reventamos esto Que nos abre La puerta De abajo Y luego Por si la pidió Y ya se fue LOL Le gancho en el pecho Vamos inocencia El gol la lleva Contra mi Pero es que No le pasa nada Al pecho O aquí O aquí No pasa nada Están trolleando Dime que llego Al otro lado Oh Fail 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 Y lo chistoso Es que El video De la canción Tienen Imágenes De rosas Imágenes De mu De muñecos De Gentai O algo así Por el estilo Es muy raro A ver Debo de venir Acá Antes de ir Con el jefe Supongo Ok Vamos a Poner las bombitas Por cierto Si me ves De lugar Las son Request De algunas En la espera Mucho tiempo Pones algunos No les dejo Poner más Se voy poniendo Solas en orden De pedido Me baneo Pero siempre Estuve aquí Monito chinos Exacto Tiene monito chino La canción Imagínense Un otaku Con esa canción Como que es muy En serio Me hizo daño WTF A ver Vamos a romper esto Nick Por favor ¿Quieres agarrarla? Agárrala Está bien No tengo problema Con que la agarres Bombas Bueno Ya no va nada Está muy bien A ver Vamos a lanzar esto Dime que llega Si llega Bien A ver tú Locochón Lo Son dos No Quiero que dejes De mirarlos Ahí está Son ¿Cuántos Subo? ¿Qué rachos? ¿Y en dónde se queman Estos cuates? A ver Quiero ver Supongo que se quemó uno Oh no No No, vamos a arraño No sé si es el de aliviras O cómo Remix de ese pin WTF A ver Está ahí Donde quiero que Este Pero ¿Cómo le doy Al botón? No creo que con esto ¿Verdad? No 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 sé si son rolones Y además son tontería ¿Por qué me pegas? No te estoy diciendo nada Las hoverboards Ah, pero ¿Para dónde o cómo? Está muy rara esa canción No me gusta No Es de mi agrado A ver A ver ¿Qué más han puesto? Vamos a poner Esta arriba Esta arriba Es como los cumbiones Ahora sí Más de uno Más de uno le recordó La infancia Sí ¿Para qué te digo que no? Sí, sí A ver A ver Creo que Creo que ya Capte cómo Presiona el botón Y vas a la otra plataforma Con las botas ¿Qué más? Ah 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 Oye Eres un genio Dime a su like Buen hombre Ya te puedes morir Por favor Gracias Ya se murió ¿Verdad? Ah Pero es que no es solo él Lo Y supongo que Los otros Es en las otras esquinas Nunca llegué a esa parte del templo Pues eres un pro Entonces Si nunca llegaste Esa parte de ¿Qué onda con esa cabeza? Ah Ya se movió Lol Ah Ya vi dónde es Para que muera ese Con permiso Joven Voy a matarlo Y ahorita regreso A ver Venimos acá Venimos por aquí Con cuidado Y luego por acá Y luego por acá Uy Casi me caigo Y dime que ahí se murió otro Ok Este está Hasta San Juan de la Chinita Y este Supongo que si es aquí ¿No? Bueno Este es aquí Ah no Este es en el vacío He utilizado flechas de fuego También pero Vamos a hacerlo Como se debe de hacer O como ves A ver Vamos por aquí Y en teoría Lol Pero si los maté No Ah sí 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 No te caigas Ah Eres tonto Link Por favor Estás viendo Que Ya ando medio Cansado Y luego te andas cayendo No me ayudas Compadre A ver Cuidado que también No tengo mucha vida Que digamos Y aquí no es de que Ah me como unas Un bistex Un bistex Un bistexito O algo así Aquí es Muero y muero No tengo como currerme la vida Más que con pociones Que solamente tengo hadas Yo jugué suficiente Profesor Leighton Como para que un puzzle así Me detenga Yo aunque jugué de ese juego Aprende el botón Vamos a matarlo El rolón Ay no 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 Uff Pensé que moría A ver si abro esto Más bien Si le pico a esto Se abre eso Pero ¿Con una bomba Servirá? No Entonces Shooting stars Papu Esto no sirve Soy todo un DJ Dice Me imagino a Pedrito sola Volando En el espacio Con esa canción de fondo No sé Me imagino a Pedrito Y bailando Y Moviendo las caderitas Como solo él sabe Aquí como era Buena pregunta Mi querido Watson ¿Por qué? Esto va para Dinastía y Tepito ¿Eres de Tepito o cómo? Objetos ¿Tengo algo que me ayude? Creo que no Capazones rotos Bob Esponja A ver Vamos a usar esto A ver si es casualidad Hay algún secreto No las mates Pero No las puedo empujar De todas maneras ¿O sí? A ver Voy a salir Y volver a entrar Tienes que probar Algún Leighton Tienes que poner una estatua Pero si me acerco Se ponen locas Por eso No No sé Entonces ¿Cómo se supone Que Debo de Colocarlos? Haz que la pise O sea O sea Me tienen que Empezar a perseguir Como locos O O ¿Cómo? Pues Mientras más Mejor A ver Síganme los buenos Nada más No me maten Por favor A ver Sí Ven 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 Miren 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 Estoy aquí Estoy aquí Ay Que lo van a matar Ya los vi Deja de seleccionarlos No 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 quería matarlos ¿Qué rayos? Era Esa canción Si queda Para que vean A ver Que no la pises Quiero que las pisen ellos No tú Ahí La pisa Y yo creo que Debo de correr Hecho la chinita Ahora Ahora Abre Bien Ya no tengo vida Tengo un corazón Y cachito Y el pobre Link Está sufriendo Y no tengo O sea Tengo nada Tengo dos hadas A ver Vamos a ver Qué más Ponen por acá No No voy a poner Gloria Trevi No me gusta Gloria Trevi Lo siento Quien la haya puesto Pero No No hay Gloria Trevi Link ¿Por qué te empinas? No te empines Por favor Se supone que Aquí hay dos cofres Dime que son corazones Bien Yo dime que son corazones Por favor Directo de 24 horas De una vez Monster Si ya que estamos De hacer ¿Cuánto llevamos? Si pueden ponerme ¿Cuánto llevamos? No puede ser 24 horas 2 horas 6 minutos LOL Vamos a Tratar de derrotar Pongo comillas Tratar de derrotar A este Y aquí quedaría Porque Ya llevamos Un buen rato O sea Ya son unas 2 horas Realmente ¿Qué pasa si uso esto? ¿Te haré algo pequeño? Amigo No No le hice nada Ahí Toma eso ¡Ay! Corazoncitos Uy Casi Corazones para mí Muchas gracias señor Es usted Muy amable Toma eso Toma eso ¡Ay! No le di en serio Que fail Que fail Que fail Que fail A ver Cuidado Bien Gracias ¡Uh! Cuidado 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 Corazón para mí Corazón para mí Hacia atrás Otra vez Hacia atrás Otra vez Cuidado Otra vez Esto es más sencillo con link grande Mortar hacia adelante Mortar hacia atrás Y ya Así de fácil ¿Te das trabajo el viernes día? Sí Sí, sí, sí Trabajaré el viernes Y de hecho después Creo que vamos a ir con Una tía Para Vaya Para celebrar el 15 Por lo que me estaban comentando Abrimos esto Derrótalo wey Ya Derrotado Es que es más fácil El escudo de espejo Eh Qué mono Vamos a usarlo Ahí está Lo equipamos El escudito rojo Y con esta vista Acabo de ver Hablando de vistas Son los pixies ¿Por qué ahora les he hecho del otro lado? Porque Antes lo veía Antes mi tableta estaba aquí De mi lado derecho Ahora la tengo que ir de mi lado izquierdo No tengo que agacharme tanto Porque si no estaría así Y aquí lo veo un poco más Más recto Aquí está la tableta de hecho Y aquí lo estoy viendo Eh Ya empezaron mis tías A enviar mensajes De que el mundo se acaba ¿Por qué? ¿Por qué se acaba el mundo? Por lo de Los El temblor Y todo eso ¿O por qué? Pixies Somos pixies Predixies Acá son errosos de Bob Esponja Pues nada Ahora sí Aquí quedaría Este directo Muchas gracias Por Andraka Todos los que andan por aquí Days Arts Evil of Games Muerte Android José Vicente Samuel J. Aguilar Ilusión Gracias por Andraka Muchas muchas gracias Guardamos la partida Ya tenemos el escudo Ya solamente falta Eh Tenemos todos los corazones Conseguimos todos los corazones Pues mira nada más que Soy todo un Prrra Estaré presente en los streams Así que buenas noches Muchas gracias Bienvenido por acá Trataré de mañana hacer otro Igual no sé si de Ocarina No No creo que de Ocarina Pero seguramente mañana Este Haga otro Igual y ahorita me pongo a jugar Si es que no No se tiene que actualizar Eh Rocket League Igual y ahorita juego Igual y lo tuiteo Por si me pongo a jugar un ratito Rocket League Si alguno lo tienen Pues para que lo vemos un rato Eh Felices fiestas Patrias y sol De Centroamérica Ahí dice José Vicente Bye Jesús Fox También gracias por Andraka Eh Pero con conviones Pues pongan conviones No hay conviones ya Ya me pusieron conviones Eh Zapito cantada por Kiko What the fuck A ver esto de que quiero yo No sé si es Es Barney En serio no No ¿Por qué pongo esas cosas? Por menos for the win Pues pongo un comión Si no como ¿Por qué no robes el pick Pirata Y dice Samuel Aguila Esta padre Esta muy bueno Creo que Creo que si se va a actualizar De hecho Una actualización de De otoño Algo así Vi El weekend Se van por acá Otra canción Sisha Surpreter Esa canción Dice José Vicente ¿Torbole cuenta? Nope No, no cuenta Igual le voy a decir a Noa Porque creo que Él ha estado Este Jugando Como en Ranked Y demás Igual le comento Un día Si quiere que Volvamos a jugar Y si si Pues ya estarán viendo Y si no Pues igual me verán A mí solito Así que nada Espero que les haya gustado Y nos vemos En un siguiente Stream Hasta luego Adiós Sapito No No Jesús Sapito no Ahora si Nos vemos Creo que Puedo hacer que salgan Sus comentarios Voy a hacer la prueba Y si no El directo se parará Pero vamos a hacerla La pruebecilla Ah Si se puede Adiós Adiós Miren Aparecen sus Sus comentarios Ahí sale Samuel Illusion Bye Muerte Android También Nos vemos Gracias por andar acá Muchas muchas gracias Y nos vemos En el siguiente Emo Adiós Mamá soy famoso Dice Magia Magia Pokémon LOL Este es para Ver otras cosas Es este hermano Ahí está Adiós Salimos en directo Si Ahora no se pudo Porque no había Espacio Donde pudieran salir Sus comentarios Pero Este es como Para hablar Ahorita al final Voy a hacer Diferentes Escenas Y esta es una de ellas Así que Lleguen con el control Y nos vemos En el siguiente Stream Adiós Magia negra De Puchamón Obviamente Adiós